Hola, en este tutorial les vamos a enseñar cómo utilizar Calameo. Esta es una plataforma para crear libros digitales a partir de archivos que tengan en el computador. Bueno, primero que todo nos vamos al navegador web, en este caso voy a utilizar Google Chrome. Hacemos doble clic, ya una vez abierto, aquí en la barra superior, vamos a hacer clic y vamos a escribir la dirección web, calameo.com Entonces, una vez digitamos esa dirección, nos aparece esto. Bueno, para empezar, vamos a dar clic acá donde dice Publique ahora. Para publicar nos va a pedir una cuenta, entonces tenemos que registrarnos. Podemos hacerlo mediante Facebook, mediante Google o mediante LinkedIn. Yo lo voy a hacer con Google. Lo pueden hacer con su cuenta de Google. Si ya pueden ingresar inmediatamente si tienen una cuenta de Google, simplemente seleccionan y ponen su contraseña. Sin embargo, yo voy a suponer que no tengo cuenta en Google. Entonces me voy aquí, donde dice crear cuenta. Y pues acá me van a pedir datos básicos como mi nombre. Mi apellido. Entonces ponemos el apellido. Nombre de usuario. Entonces, algo así. Supongamos que eso ya está libre. Es un usuario inventado acá. Una contraseña. Acá donde dice confirmar tu contraseña, pues la misma contraseña que pusimos. Acá ponen su fecha de nacimiento. El sexo. Su teléfono celular. Para verificar la cuenta. Su dirección de correo electrónico actual. Si no la tienen en Gmail. Si no, pues no importa. Y pues su país. Yo pues estoy en Colombia. Pues dejo Colombia. Entonces nos vamos al siguiente paso. Nos aparecen los términos de Google. Le damos clic en aceptar. Y acá, para verificar nuestra cuenta. Nuestro correo electrónico. Nos van a pedir nuestro número de teléfono. Listo. Una vez nos llega el código de verificación al teléfono. Por mensaje de texto. Simplemente. Lo ponemos acá. Entonces a mí me llegó. Este. 478.637. Le damos clic acá en continuar. Y. Simplemente continuar. Ya acá nos tiene que. Dejar publicar. Vamos a. Entonces. Calameo. Quiere ver la elección. De correo. Información básica de perfil. Le damos clic. Acá en permitir. Y pues. Ya acá. Aparecemos. Con la sesión inicial. Nos vamos a la mente donde dice. Publique ahora. Vamos acá. Con la cuenta que acabamos de crear en Google. Nos aparece algo como estos. A todo esto le vamos a dar permitir. Listo. Vamos acá donde dice. Publicar. Y nos aparece. Esta imagen de la nube. Vamos a dar clic acá en seleccionar. Un archivo desde mi ordenador. Voy a subir este PDF. Por ejemplo. Vamos a dar clic en abrir. Bueno acá pues le ponen el título. La carpeta que ustedes tengan en. Calameo. La descripción. Si tienen contenido para autos. Le ponen la restricción. Si no pues no. En este caso no. Modo de visualización. Pueden ser automático. Publicación. Desplazada diapositiva. Lo voy a dejar en publicación. Modo de lectura. Puede ser de izquierda a derecha. La fecha de publicación. Empezó hoy 17 de agosto de 2016. Pueden seleccionar la licencia que quieran. Copyright. Dominio público. Atribución no derivada. Atribución. Etcétera. Lo que quieran. Pueden dejarlo visible. Para todos. O privado. Solamente para ustedes. Después nos vamos acá. A personalización. En personalización. Ustedes le pueden poner. Una imagen de fondo. Le pueden poner efectos de sonido. Le pueden poner música. Todo lo que quieran. Pues como esto es básico. Yo lo voy a dejar así. Y al final. Le vamos a dar. Publicar ahora. Nos aparece algo así. Luego. Nos aparece. Ya aquí. Subido a la página. Ya para verlo. Le damos clic en este ojo. Le damos a que cargue. Y aquí ya. Nos tiene que salir. Nuestra presentación. Listo. Aquí ya nos sale nuestro PDF. Al mejor estilo de un libro. Digital. Cerramos acá. Si ustedes. Lo quieren. Compartir. Lo pueden hacer a través de. Facebook. Twitter. Google. LinkedIn. Las que quieran. Lo pueden enviar por correo. Y si ustedes no lo quieren tener más. Simplemente le dan. Eliminar. Para eliminarlo. Yo lo quiero eliminar. Porque. Ya no lo quise tener más. Y finalmente. Para cerrar sesión. Le damos clic. Aca. Esto fue todo. Esperamos que les haya gustado. Les haya servido. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.